Hoy pienso dónde estarás, me quiero imaginar que te voy a encontrar y entre tus brazos ya no habrá tristeza y soledad Hoy algo extraño sentí porque en tus ojos vi que hay algo tuyo en mí Si estamos juntos ya no habrá tristeza y soledad Yo te quiero, yo te espero, cada noche pido al cielo que aparezcas ya Quiero tenerte a mi lado, papá También mi amor te espero y te juro que me muero de felicidad Solo al pensar que alguna vez vas a decirme papá Hoy pienso dónde estarás Me quiero imaginar que te voy a encontrar Y entre tus brazos ya no habrá tristeza y soledad Hoy yo te quiero, yo te espero, cada noche pido al cielo que aparezcas ya Quiero tenerte a mi lado, papá Yo también mi amor te espero y te juro que me muero de felicidad Solo al pensar que alguna vez vas a decirme papá Quiero tenerte a mi lado, papá Quiero tenerte a mi lado, papá Yo también me quiero, papá Me llame de felicidad Pues yo te quiero que te daba Qué me llame de felicidad Y yo te quiero, me llame de felicidad A mi lado, papá